Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenidos a Especialista en Educación. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. ¡Comenzamos! La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la carta magna y norma federal establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación, que son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y los tres órdenes diferenciados del gobierno federal, estatal y municipal. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta con nueve títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática, que abarca los primeros 38 artículos y establece los derechos y las obligaciones. Una parte orgánica contiene los 98 artículos restantes y que define la organización de los poderes políticos. Tuvo como precedentes la Constitución de Apatzingán en 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos del sistema político, entre los cambios principales se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y del cargo de presidente, así como la creación del municipio libre. El 7 de agosto de 1901, los hermanos Flores Magón fundaron el periódico jurídico de México Regeneración, desde el cual criticaban la corrupción del sistema judicial del régimen del general Porfirio Díaz, lo que los llevó a la cárcel. En 1902, Flores Magón y un grupo de liberales arrendaron el periódico El Hijo del Huazotlí. Al paso del tiempo, las críticas y las condiciones del país desataron diversos conflictos que, junto al resultado de las elecciones de 1910, dieron como resultado el inicio, el 20 de noviembre de ese mismo año, el conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana de 1910. Según los tratados de Ciudad Juárez, tras la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra ocupó la presidencia de México interinamente, hasta que pudiera llevarse a cabo las elecciones. León de la Barra entregó la presidencia a Francisco Madero, ganador de las elecciones extraordinarias de México de 1911. Y en 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados tras el conflicto de la denominada Decena Trágica, y la presidencia la usurpó Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, formó el Ejército Constitucionalista, y desconoció a Huerta, a quien derrocó en 1914. El nuevo encargado del Poder Ejecutivo expidió el 14 de septiembre de 1916, el decreto para convocar a un Congreso Constituyente, que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución. Y dejó en claro que no se cambiaría la organización y funcionamiento de los poderes políticos del país. El 31 de enero de 1917, tras dos meses de debates, el Constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero se promulga la nueva Constitución con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. Ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Debido a que inicialmente la intención fue reformar la Constitución vigente, la nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la D-1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no los mencionaban como tales, sino que alude a las llamadas garantías. También agregó varios puntos del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, el proyecto de reformar la Constitución del 57 derivó en una nueva Constitución. Por otro lado, en cuanto a la parte orgánica de la Constitución, la forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Legislativo continuó dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. La Constitución de 1857 inicialmente eliminó el Senado, en el cual fue reinstalado en 1875. Si este video ha sido de tu agrado, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!